La experiencia del úfalo que la verdad, gracias a Dios, lo vimos gracias a Moff. Y bueno, seguimos muchísimo tiempo hasta que nos pudo dar el tiro. Gracias por ver el video. Y gracias a Dios le colocamos un tiro muy bueno. Ok. Le tuvimos que tirar otro tiro y ahí fue el tiro final que murió. Pero la verdad estoy satisfecho, estoy como loco porque tanto con Javier como con Moff y vos hacemos una cacería pero alucinante. Gracias por todo. Aldo es un buen amigo de Adonso Nia Safaris y en este un día he shot tres extremadamente buenos animales. Un 1.43 en el sable, un 1.29 en el miala y un 1.43 en el buffalo. Gracias a Dios. Gracias a ti, gracias por todo.